qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo algo muy nuevo en el canal vamos a hablar de la nueva xbox serie s y serie x y todo esto es porque he estado viendo el tema del almacenamiento que van a vender a partir de ahora para las consolas y entonces pues he visto un poquillo de revuelo por ahí y lo que eso ha sido pues informarme un poco ya saben que yo nunca he tenido equipo y puede ser que en algo que diga vale en este vídeo pueda equivocarme desde aquí pues a todos aquellos que bueno le gusta mucho equipo son fan de equipo pues desde aquí pedirle disculpas si me equivoco en algo vale qué pasa por aquí bueno pues estado leyendo mucho esta mañana además tengo mi pequeña chuletilla por aquí porque ya saben de playstation pues yo pues voy no es que vaya sobrado pero voy bien de información pero de xbox no voy sobrado vale y por eso me he hecho mi chuletilla vale yo suponiendo que yo me fuera a comprar la equivoque en este caso no va a poder ser incluso desde aquí aprovecho para deciros que tenemos creado un fondo común a través de paypal que está en la descripción del vídeo para que el que quiera pues que pueda aportar para la playstation para la playstation 5 ya que pues lamentablemente el canal no da para comprar esa consola vale bueno comento un poco el tema de la equipo serie y equipo serie x y la equipo serie s vale suponiendo que yo me fuera a comprar la consola cual me compararía bueno pues después de después de leer esta mañana investigar un poco pues lo tengo muy muy claro suponiendo que yo me la fuera a comprar vale yo lo explico un poco vale bueno ya sabemos que la xbox serie s va a tener un precio de 299 euros vale aquí en españa la cual pues es totalmente digital no tenemos disco perdón tiene un disco duro interno de 512 giga 4 teraflop vale también tenemos por ahí la xbox serie x que tendrá un valor de 499 euros vale según son 200 euros más la cual tiene lector para mí es un añadido el tema del lector hay gente que no que prefiero lo digital pero bueno ya di mi opinión por el tema de lo que puede tener el lector y lo que no y para mí es lo que me influye vale tiene 12 teraflop repito de repito en la información que he podido recuperar por ahí vale el precio 499 euros como hemos dicho y tiene de almacenamiento un terabyte vale qué pasa aquí porque lo tienes claro bueno pues yo tengo claro yo me decidiría por la consola de 499 euros y no por el tema de que me sobre el dinero ni mucho menos pero daros cuenta de una cosa el almacenamiento a día de hoy de las consolas por ejemplo en playstation en mi caso tengo la de un terabyte y la consola está prácticamente llena tanto la piratilla que tengo como la original daros cuenta nada más que si tú te compras red de redentión 2 para playstation 5 perdón para playstation 4 ya estamos en el futuro pues ese propio juego tiene prácticamente 82 gigas de instalación daros cuenta 82 gigas de instalación lo cerquita que estaríamos de llenar la consola xbox serie s vale o sea con cuatro juegos de esa talla prácticamente nos quedaríamos sin espacio más el espacio de esos 512 gigas el espacio que se queda la consola para ella misma para actualizaciones y el salvado de salva partidas y todo eso vale entonces el precio del disco duro que han sacado para tu poder añadir que bueno según he visto una foto no es un disco duro en sí parece una especie de pendrive de usb el precio es de 219 dólares a día de hoy que en españa pues serían 219 euros en españa no hacen el cambio del valor de la moneda aquí si vale 219 dólares aquí vale 219 euros que serían unos 200 euros al cambio pero aquí vale igual vale entonces daros cuenta si nosotros le sumamos 220 219 220 euros que valdría el disco duro más los 299 euros que vale la consola digital vale la serie s pues ya daros cuenta que estamos en un precio de unos 519 518 519 euros hablando de en el caso que llenaramos la consola digital entonces estaríamos pagando incluso más que la consola serie x que vale 499 dólares vale o sea pagaríamos menos si nos compramos una consola superior con más potencia y además le añadimos la opción de disco vale entonces yo desde aquí para todo aquello que se lo está empezando se lo están pensando desde la ignorancia total mía en el tema de equipo vale si a mí personalmente ahora que no entiendo de equipo yo me leo todo esto y lo estudio a mí me queda muy muy claro que la que yo personalmente me tendría que comprar sería la xbox serie x pues por el añadido del lector por los 12 teraflos y la verdad que estéticamente es mucho más bonita al final sí o sí vas a acabar llenando el disco duro te lo digo yo si era una persona que tiene poco juego vale pues te bastaría con jugar un juego descargarlo e ir cambiando de juego vale si eres un acaparador te aseguro que al final terminarás comprando el almacenamiento del mismo modo le puedes comprar el almacenamiento ampliado a la equipo serie x añadiendo al precio a los 500 euros que vale añadiendo los 219 euros deciros también que según lo que he leído es la primera marca no recuerda el nombre la que ha sacado el almacenamiento pero que vendrán otras marcas que lo sacarán bajarán de precio seguramente vale pero al ser una cosa nueva pues valdrá de momento bastante dinero vale también deciros que si te haces con el game pass que creo que se llama el game pase lo de equipo lo que como si fuera el playstation plus pues mucho antes te vas a quedar sin espacio en playstation por ejemplo el playstation now hay juegos que puedes jugarlo directamente digital digamos en streaming en la nube y hay otros juegos que te dan la oportunidad o la opción de descargar toda la consola para lanzarlo más rápido pues yo imagino repito desde la ignorancia que x vos será igual vale entonces en mi caso haciéndome caso a mí a un tío que no tiene equipo que nunca ha tenido una que dirá bueno tú que me estás hablando que no ha tenido equipo bueno pues yo personalmente si yo fuera hoy a día de hoy con el dinero llena no toma compra la que tú quieras pues yo personalmente me decido por equipo serie x con el precio de 499 euros podemos disfrutar del lector podemos prestarnos disco con los amigos cosa que no podemos hacerlo digital el tema de los 12 teraflot comparado con los cuatro teraflot de la serie s espero no equivocarme en la información que ocupado vale y el tema estético a mí personalmente de las dos que hay a mí me encanta más la xbox serie x vale que la xbox serie s que para mí pues parece una máquina de descondicionado o lo que sea pero bueno lo que yo opine no te tiene que influir a ti que si es más feo más bonito vale así que para todo aquello que me pedían vídeo de equipo que me mejora un poquito bueno pues daros cuenta que para yo traer un vídeo de equipo y dar mi opinión pues tengo que informarme bastante puede ser que me equivoque porque no conozco las consolas pero bueno en mi opinión lo tengo más que claro xbox serie x vale lo tiene todo más potencia y el doble de almacenamiento vale así que nada chavales espero que le haya servido este primer vídeo primer vídeo toma de contacto con equipo en el canal y no sé dependiendo de lo que ustedes aprecien el vídeo de los likes que tenga de las visitas pues veré si a mi público le interesa no le interesa que yo hable de equipo vale desde aquí por favor pedir nada de pelea nada de disputa todos los comentarios que hagan hate o tiren hate troll tanto a una marca como a otras serán eliminados porque en este canal no se permite eso vale aquí se respetan todas las opiniones cada uno puede comprarse lo que le salga del ciruelo vale así que nada chavales espero que les guste el vídeo como siempre pediros un gran like que se suscriban que activen la campanita y recuerden que la descripción del vídeo tenemos el fondo común para la posible compra de la playstation 5 así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós